José Leidy Ramírez pasó más de la mitad de su vida a la guerrilla FARC. Fue madre de un niño que no pudo criar por ser guerrillera y ahora, cuando se prepara para dejar las armas, espera un nuevo bebé. Estoy embarazada, era algo que no lo había planificado, porque con todo esto que se está dando, el proceso y todo eso, pues pensaba era estudiar y prepararme, pero bueno, de igual manera me toca hacer como dos mezclas, y el estudio y ser madre también. Pero le preocupa la estabilidad de la paz firmada en noviembre pasado, tras cinco décadas de conflicto armado. Me tengo a pensar en el futuro de mi hijo y sí me preocupa, es eso, o sea, si el gobierno colombiano no nos va a cumplir. Su plan es tener al bebé en esta zona de desarme, una de las 26 del país en las que para fines de mayo la guerrilla debe entregar los fusiles para convertirse en un movimiento político. Las FARC han vivido en los últimos meses un verdadero baby boom, con decenas de nacimientos desde el comienzo de las negociaciones de paz lanzadas en 2012.